Como todos sabéis, en 2008 Penélope Cruz se convirtió en la primera actriz española en ganar un Oscar y lo primero que hizo al recibir el galardón fue acordarse de su tierra natal, que es Alcobendas, que es la ciudad donde estamos hoy, ahora mismo. O lo que la gente que vive en la moraleja llama la zafuerastia. Bueno, así que queríamos aprovechar que estamos aquí para rendir homenaje a Penélope. Bueno, eso y que los guionistas este año querían hacer algo distinto, como habéis visto, de empezar fuerte, algo transgresor, ¿sabes? Y que hay más transgresor en España que hablar bien de la gente que lo peta, ¿no? Y que no es deportista y que no es hombre. Así que yo me siento muy afortunada, Penélope, de ser la representante de todo un oficio y poder decirte esta noche que gracias, gracias por seguir anclada a tus raíces, gracias por ser un ejemplo para todos de profesionalidad y de inspiración, gracias por demostrarnos que se puede volar muy alto manteniendo los pies en el suelo. Muchas gracias. A ver, es que hay una cosa que yo no podía... Un momento, es que tengo que hacerlo, me da igual, es que te miro y tengo que hacer. ¿Puedo con...? Da igual, lo voy a hacer. A ver, es que a mí hace unos meses me pasó una cosa con Penélope. Tú lo tienes que saber porque lo hiciste tú. Bueno, a ver, lo cuento. Yo hace unos meses me di cuenta de que Penélope Cruz me había dado tres likes en Instagram. Sí, me había dado tres likes en Instagram. Pero no a las tres últimas fotos que yo había subido, no, sino a fotos súper random del muro. O sea, que estuviste ahí un rato... Que me escroleaste, Penélope, me escroleaste. Claro, os habéis emocionado, yo me emocioné igual. O sea, yo me emocioné, se lo conté a todo el mundo, lo puse en todos mis grupos de WhatsApp, esto es real. Pero lo más fuerte de todo es que me escroleas, me das tres likes y luego así no me sigues. Es que no entendí nada. O sea, te lo juro, me quedé semanas rayada. O sea, que no he venido a pedirte nada, que yo sé perfectamente dónde estás tú, dónde estoy yo, lo tengo claro. Y menos aquí, por favor. Pero es que como yo siempre me he sentido muy identificada contigo. O sea, porque como que siento que las dos tenemos un poco como carreras paralelas. Así como... No sé, tú eres de Madrid, yo soy de Madrid. Las dos somos de barrio. Tú de un barrio de Alcobenda, yo de Puerta Toledo. Tú a los 23 años ya estabas trabajando con Pedro, yo con Javier Veiga. Bueno, ¿tienes el móvil ahí, tía? Sígueme. ¿En serio? ¡Ah! Que pensaba que no. Es que esto es alucinante porque los guionistas me habían escrito como que ella me iba a decir que no. Y entonces yo iba a decir, ay, no sé qué, ya la he cagado, no sé qué. ¿Es en serio? No, me has pillado tú que me quedo en blanco de verdad, ¿vale? Vale, pues estoy flipando. ¡Mamá, Penélope Cruz me va a seguir! Gracias. Bueno, pues nada. Después de este momento yo ya me puedo ir a casa. Os dejo con Ana Castillo y Carlos Cuevas. ¡Aplausos!